Papachuca, vamos a ver Pechuga, ¿qué puntuación le da a la náhuatl? Esa canción es muy bonita. Sí, así como le salió a usted, hermosa. Es una de las canciones bien bonitas que, digamos, uno al escucharla... Siente. No, siente aquello y... ¿Y se acuerda del camaroncito que murió ahora? Bien, podemos decir que sí, vamos. Digamos, cuando uno escucha una canción, con aquello, ¿cómo le digo? El sentimiento. El sentimiento, uno a veces siente que... Escalofríeo. Y dice esto bajo un bígol. Siente bien diferente uno en el cuerpo, ahí. Ella la cantó, le salió bien bonito. Hoy, fíjate que en esta ronda que se está haciendo, la mayoría de los que han pasado se ha visto... Una mejoría. Una mejoría, fíjate. Es capaz que en la primera ronda se sentían más inseguros que en esta otra. Pues, está bueno porque es algo para adelante en vez que vayan para atrás. Ajá, es algo positivo. El lugar de retroceder va mejorando y esa es la idea, ¿verdad? Y esa es la idea, pero uno, como juez, le dice la verdad. Exacto, aunque no le escuade. Ajá. Y la canción que él cantó es un poco larga. Sí, sí, sí. Ajá, es que yo estaba en un poco de letras. Ajá. Ajá. Miren, miren. Ey, quiere aguantar para tener aire para cantarla. Sí. Porque en lo que uno canta el gran párrafo, inicia el otro, en el otro. Ajá. 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 Entonces, vamos a ver cuánto le va a dar... P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Se está poniendo bueno Vamos a ver A continuación Vamos a llamar a nada más y nada menos Que A la Gladys ¿Qué es eso la Gladys? No sabemos Estará en el baño O estará aprendiéndose la canción Ahí viene, ahí viene Vale Levanto mis manos Ah, un nuevo día Ajá, un nuevo día puede ser Pero un nuevo día no se la sabe bien Se puede cantar la misma del principio No, no, no No, no, no Por eso, vaya Ahí está Sólo jálelo con fuerza Sí, sí, jálelo Así, caballo Ya aprendió, wow Vaya Ajá, sirena Está lista Yo digo que sí Bye Bueno Es alabanza Que cante como si soy raro O santo Pero es alabanza Ok No, ya la conocen Ya la conocen El fin del mundo Se acerca ya Otra El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día En aquel día andará la gente Desesperada por su maldad Será el lloro y el trujir de dientes Los que predican Los que predican ya no existirán Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andará la gente Desesperada por su maldad Será el lloro y el trujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Me abuevo Me abuevo Yo pensé que iba a decir Con levantar mis manos Pero me abuevo Pues era Vamos a ver Pop ¿Qué le pareció a usted? Don Pop A mí me pareció muy bonito Como cantó Y me gustó Como que estaba Pasando la La palabra de Dios A todos nosotros Y eso significa Mucho para la canción que cantó Yo antes de esto solo conocía Que decía El fin del mundo se acerca Y ya las señales se están cumpliendo La gente que quiere dar miedo Eso ponía Pero A mí me gustó A mí me gustó Mucho Aunque no sé mucho de la canción Sí me gustó No es de tu época Por eso Quizás por eso No Por eso Es Es algo difícil Decirme En la Pocupación Exacta Tengo dos números Acá Pero no sé Cuál Ocho Vaya Ocho 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 Vamos a ver Cortomelo ¿Qué le pareció a Cortomelo? Bye Si yo estuviera en la iglesia Quisiera que la Ladis pasara a cantar Porque Se siente va Lo único que Yo A mí me trasladaba a la iglesia A estar en una iglesia Ajá Pero me costaba Pero me costaba Seguirle con los aplausos Ajá Porque como en iglesia Estaban aplaudiendo Daban ganas Agarraba carrera A veces Daban ganas Rápido Ajá Entonces Ajá Es que es cierto Entonces por rato Pero Ella que lo cante Ella que cante Pero Y Lo mismo Le falta un poquito el aire Para terminar Y por último También De Sontoropo Lo último Y todavía Mucha andaba caminando Y se cansó Ajá Se cansó Y como para cantar Acuérdate que ella dio COVID Y para La Nantes Así que yo le doy el 8 A la iglesia Uuuu El 8 Buenas Gracias Vamos a ver Rosy A usted ¿Qué le pareció a Rosy? A mí me pareció Muy bonita Muy bonita Esa alabanza Y a mi opinión Te quedó muy bien Y ahora te expresaste Hasta mucho más En el escenario Sí Y como tal Venías para acá Y mirabas Pero otra parte Que me gustó Que proyectaste Mucho el canto Tus palabras Expresaste Entrepetaste Las palabras Y como estabas cantando Pero es que A mí me llegó Y para mí Estuvo muy bien Ok Ok Vamos a ver ¿Qué punto ha sido? Ta 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 Un 10 Guau 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 Primer 10 de la noche Guau 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 Vamos a ver Papechuga Papechuga Camarón Como lo dije De hoy Se están cambiando Pues Sí Sí Se ve la mejoría Se ve la mejoría Y miren La clase Y ahorita Yo sé A usted Que a usted Lo dejó así Sí Sí La verdad que sí Especialmente Porque yo pensaba Que ahora está Le ando mi mano Ajá Ya empezamos Que si va a sonar Va Va a empezar A cantar Va Pero no Tenía un as Bajo la manga Como se dice Va Porque se la sacó La sirena Y de dónde No sé Ni a la iglesia Va para que sepa Vacación Y le salió Bien bonita Va Solo un partecito Pero Me gustó Como ella lo cantó Y La felicito Y No pues Así como va Ojalá que vaya Vaya pa'lante 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 Ajá Y me llega La sirenita Se lució Así como se luce Con las comidas Menos con esa tortilla Con huevo quechoso Le digo Por qué No No sé A la mexicana A la mexicana Vamos a dar Cha 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 Nuevo Hola Sirena Agarra el micrófono Y cántalo otra vez Estas bichas Creo que quieren 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 Aplaudirla Quieren Seguirla Quieren Seguirla Dele Dele Vaya Entonces Muchos lo saben Vaya El seco lo saben La garza Aquella Vaya Se la saben No Usted Vamos a seguir Nomás Digamos Que estudiamos A la iglesia Ajá Algo así Digamos Que usted A la pastora No Que el fin Del mundo Se acerca Ya El De 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 Y tendrás tarde en la resurrección, en la que diría andará la gente, desesperada por su maldad, será el lloro y el crujín de mentes, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, que quiere tu alma, y tendrás parte de la resurrección. Para que sintas el espíritu de Dios, y de la luz estén nuevas, y de la luz estén nuevas, y de la luz estén nuevas, y de la luz estén nuevas. Era para la otra ronda, Sirena, por si pasas. Vaya, entonces ya están las notas de los cuatro, sí, verdad? Vaya, entonces chivo, tenemos cuántos ya hasta ahorita? Cinco. Cinco, faltan cuatro nada más.